El Ecosistema Urbano 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 Somos un equipo de arquitectos e ingenieros que trabajamos en Madrid, y para Madrid principalmente. Yo quería ser periodista. Me gustaba mucho, recuerdo que tiene mucha presencia en mi infancia la radio, escuchar la radio, escuchar música y me encantaba ese trabajo de estar conociendo gente distinta, distintas profesiones todo el tiempo. También a veces la vida te lleva a sitios donde uno piensa que no va a llegar. Sí que me impactó una experiencia en Canadá eso fue hace 20 años exactamente y allí se reciclaba todo. Yo venía de Madrid donde todavía no había nada ni parecido. Se hacía hasta compost en los jardines y entonces estaban muy concienciados con el medio ambiente, cosa que aquí todavía era un poco ciencia ficción. El Ecosistema surge primero como una célula muy chiquitita que somos José Luis Vallejo que es mi socio, y yo. En un momento dado nos interesaba el tema de la arquitectura bioclimática el intentar hacer las cosas de otra manera hicimos una serie de concursos unos más fructíferos que otros nos invitan a hacer el concurso del proyecto del Boulevard de Vallecas y eso significó un salto cualitativo pues de repente adquirió una notoriedad y una presencia se publicó muchísimo y eso nos ha abierto otras puertas. Se trataba de generar un espacio público que tuviese la calidad y la cualidad suficiente como para que fuese atractivo para la gente. Se trataba de generar confort y un espacio de encuentro social. Se trataba de generar una solución temporal no tanto efímera a corto plazo pero a lo mejor en diez años pues la situación es otra entonces que pudiera ser verdaderamente desmontable y trasladable a otro lugar. Lo llamamos una versión 2.0 del proyecto de Vallecas un espacio público también con unas condiciones adversas como son el clima en Shanghai especialmente en verano que es muy duro porque la humedad relativa es muy alta entonces se trataba de generar una solución y que sirviese como de preámbulo de antesala de lo que es el pabellón de Alejandra Zaera. El blog es una herramienta muy potente que hemos desarrollado desde hace dos años y que nos ha permitido estar en absoluta conexión con gente creativa y de otros campos desde la arquitectura del urbanismo u otras disciplinas incluso colaborar con... han surgido colaboraciones a raíz del blog. La palabra sostenibilidad está tan manida que la verdad es que realmente ya parece que carece ya de significado cuando se usan demasiado las cosas dejan de tener un sentido propio. Con esa moda por la palabra sostenibilidad parece que sostenibilidad es un barrio sostenible es algo que hay que inventar. Yo creo que lo más sostenible era como se ha vivido siempre un casco histórico donde cabe todo el mundo con usos mixtos y donde es posible el llevar la vida del día a día porque tienes todo de una manera accesible. Al contrario de que en muchas otras capitales europeas el centro de Madrid sigue estando habitado y yo creo que eso es fascinante. A mí es lo que más me gusta de la ciudad es que todavía sigue siendo un centro rico, vivo. Desde que tengo hijos es algo mucho más de día que de noche y de día es pasear. Me gustan los parques me gusta mucho el campo del Moro que es un parque que a pesar de que me parece maravilloso está siempre vacío. Es bastante silencioso y bastante mágico porque de repente me da la sensación de que estoy fuera de Madrid.